Son por lo menos 15 exfuncionarios del correísmo que están profugoso o asilados en distintos países como Bolivia, México, Venezuela y Argentina. Hoy el hombre fuerte de la revolución ciudadana en los sectores estratégicos, sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht y con una orden de inmovilización por el caso Reconstrucción de Manaví, se encuentra refugiado en la Embajada de México. Pero, ¿cuál es la situación particular, Lenin? Andrea, lo vamos a analizar con el ex vicecanciller de la República, Marcelo Fernández de Córdoba. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, un gusto de poder conversar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Cuál es el marco legal en el que podría sostenerse el pedido de asilo del ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, en primer lugar hay que manifestar lo que la fiscal general lo ha dicho muy claramente, el señor Glass no tiene una orden de captura, él tiene que presentarse para una audiencia que ha sido postergada por varias veces, una audiencia en la que sería para la presentación de cargos, obviamente relacionados con la reconstrucción de Manaví, que él tiene mucho que ver. Bueno, esto hace que el haber ingresado a la Embajada mexicana con la intención posiblemente de solicitar un asilo, no proceda, él no es perseguido político. La convención que tenemos que aplicar es la Convención sobre Asilo Diplomático del año 54, realizada en Caracas, que es muy clara que habla que el asilo procede únicamente para los delitos políticos. El señor Glass no está acusado de delitos políticos y en este momento no tiene una orden de captura, él debería salir de la Embajada y se debería presentarse. Es más, la fiscal manifestó que hace pocas horas el señor Glass ha enviado una comunicación en la que manifiesta que no conocía exactamente de estos particulares y que estaría dispuesto a presentarse, que salga y se presente y se atenga a lo que pueda suceder. Él tiene mucho temor de que sea detenido después de la audiencia, obviamente, que ya no están los jueces que concedieron el habeas corpus, el juez que concedió el habeas corpus ya no está porque también se encuentra detenido por la concesión de habeas corpus en muchísimos casos improcedentes, como el caso del señor Glass, en que parecería, de acuerdo con lo que la propia fiscal general, Diana Salazar, manifiesta que se pagaron 250 mil dólares para obtener este habeas corpus. Ahora, ¿quién determina si es que es o no político el delito por el que se ha juzgado o por el que se va a juzgar a quien solicita un asilo? Bueno, eso es muy clara, la convención determina el estado receptor, en este caso México podría determinar y decir si se concede el asilo, porque de acuerdo con la información que tiene el estado mexicano, el señor Glass es perseguido político, que sería un absurdo, pero podría darse. Ya hemos tenido varios casos en que se ha hecho caso omiso a las disposiciones internacionales, como es el caso de la convención de Caracas, y se concede un asilo al margen de la realidad que podría darse. Yo me temo que podría que esto, ¿por qué ingresa la Embajada de México? Porque ya tiene que haber tenido conversaciones con los personeros de la Embajada de México para realizar este acto. Ahora bien, puede darse el caso en que el gobierno mexicano le dé el asilo, pero corresponde al Ecuador, para que pueda salir del Ecuador, darle un salvoconducto. Salvoconducto que en mi opinión no se debe conceder, porque se estaría dando una figura de burla a las instituciones jurídicas del Ecuador y de burla a las leyes del Ecuador. Con esta manera de proceder, de entrar a una embajada y solicitar asilo, y se le da un asilo que a todas luces no corresponde, entonces el Ecuador debería abstenerse de dar este salvoconducto en todas las circunstancias que se den. Bueno, a María de los Ángeles Duarte tampoco se le dio el salvoconducto. Bueno, ella primero fue condenada para evitar la prisión, solicitó asilo, se refugió en la residencia del embajador argentino, Argentina le dio el asilo y luego facilitó su huida. Entonces, esto de los salvoconductos como que tampoco es un requisito sine qua non para que alguien pueda salir, en este caso, de la embajada o de una residencia. Bueno, mire, usted ha mencionado muy bien el caso de la señora Duarte en la embajada argentina. Bueno, obviamente que la fuga se dio con la ayuda de los funcionarios diplomáticos argentinos, porque no se entiende de otra manera, y para mí también con la complicidad de la policía que debía estar, policía ecuatoriana que debía estar vigilante de que no se produzca la salida de la señora. Si sabíamos que estaba en la embajada argentina, hay que vigilar todas las posibilidades de fuga o de escape, porque es realmente eso, es una burla para las autoridades respectivas que debían vigilar e impedir esa fuga. Porque el momento que una persona que ha solicitado asilo y se da un paso fuera de la residencia o de las oficinas de una embajada determinada, puede ser detenida. Si es que hay una orden de detención, que el señor Gras no la tiene, no la tiene. Él podría caminar tranquilamente, asistir a la audiencia que ha sido citado, y bueno, ahí hacer uso de la legítima defensa que podría tener. O simplemente el peso de las pruebas sea otra cosa. ¿Qué más debería hacer el Ecuador que hasta ahora solo ha solicitado, le ha solicitado a México que invite a salir de la embajada a Gras? ¿Puede hacer algo más el país? Bueno, lo que ha hecho el Ecuador al solicitarle a México que le invite a Gras a salir está precisamente contemplado en el artículo tercero de la convención a la que me ha hecho referencia. Que en el caso, y quiero que entiendan, para que entiendan los que están oyendo, les voy a leer exactamente lo que dicen. No es lícito conceder asilo a personas que en el tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Fíjese que es muy claro. No es ilícito. En este caso... Es decir, si le otorgan el asilo, están cometiendo un ilícito. Es lo que dice la convención. Claro, eso es lo que dice la convención. Y en este caso, cuando se da esto, el inciso segundo de este artículo que he citado, establece que el Estado receptor, que en este caso es México, debería invitarle al señor Gras a que salga del recinto diplomático. Porque hay que tener presente que un recinto diplomático tiene inviolabilidad. Tiene absolutamente inviolabilidad. Si no hay una autorización expresa del gobierno ecuatoriano, las fuerzas del orden no pueden ingresar. Recordemos lo que pasó con el señor Assange. ¿Cuántos años estuvo el señor Assange en la embajada nuestra en Londres hasta el momento en que el Ecuador le retiró el asilo y permitió que las autoridades de Scotland Yard lo tomen preso y lo detengan? Es más o menos esa la figura que tiene que serse aquí, es esto. Pero que las fuerzas policiales realmente hagan una vigilancia por los cuatro costados de la residencia mexicana para que no se escape. Doctor, ahora, más allá del requerimiento para que México invite a abandonar la embajada al señor Gras, ¿le resulta a usted extraño que no se haya expresado el descontento por parte de Cancillería ante esta situación? ¿Que no se haya emitido una nota de protesta? ¿Que no se haya llamado al embajador mexicano a dar explicaciones? ¿Que no haya gestiones directas ante la presidencia de la República de México, de los Estados Unidos de México? En realidad lo que usted manifiesta debería ser el procedimiento y ya la Cancillería ha pedido que México no conceda el asilo y ahora hay que hacer las gestiones del caso, es que es obvio, es natural hacer las gestiones del caso para que el gobierno mexicano no emita una concesión de un asilo que es totalmente improcedente. Pero eso debería ser rápido, doctor, o sea, ¿qué se está esperando? Ya deberían haberlas hecho, eso es obvio. Inmediatamente gestionar ante el gobierno mexicano, inclusive directamente ante la presidencia de México, para eso tenemos un embajador allá, que debía haberse ya apersonado, haber solicitado audiencias con el Canciller, con el presidente, para exponerle, darles la información que México necesita sobre el caso, entregarles un file completo de los usamientos que ha sido objeto del señor Glass y de las posibles implicaciones que tiene en el caso este de la reconstrucción de Manaví, que son muy claras, ¿no? Para que todo esto se solidifique que no está perseguido bajo ningún punto político, que es una... él está acusado de delitos comunes, y con el agravante de que en este momento no tiene un orden de captura todavía. Ahora, esa falta de firmeza por parte de la Cancillería ecuatoriana ante México no es nueva. La falta de reciprocidad, cuando México, por ejemplo, implementó o reimplementó el visado a los ecuatorianos, es algo que debe llamar la atención, doctor. ¿Por qué razón con México no existe, pues, ese principio de reciprocidad que es básico en las relaciones entre naciones? Es algo fundamental en las relaciones de dos países, relaciones diplomáticas, la reciprocidad. Cuando un Estado actúa de una manera, el otro Estado, el que es perjudicado, digamos, en este caso, tiene que reaccionar de la misma manera para... En este caso, se debió automáticamente, pues, México no solicita visa, el Ecuador solicitar visa a los mexicanos. Ese es un caso exacto de reciprocidad que lamentablemente no se ha dado. Ahora, si ante la Convención de Caracas es improcedente la concesión del asilo, entonces, ¿qué opciones tiene Glass? ¿Quedarse a vivir en la embajada, como lo hizo Sánchez en su momento, en la embajada de Ecuador en Londres, o huir como lo hizo la señora Duarte? Aparte de esos dos caminos, ¿existe quizás un tercero, doctor? No, no existe un tercero. Sí, a mi modo de ver, no existe. Se queda en la embajada mexicana por un tiempo X, que puede ser meses, años o días, no sé, ¿no? O el procedimiento que adoptó la señora Duarte de fugarse de la embajada. Pero para fugarse de la embajada tiene que haber... Tiene que haber realmente complicidad de la embajada y tiene que haber complicidad de las autoridades de vigilancia que deben estar pendientes para impedir de que el señor Glass se fugue. Lo que ocurrió en Inglaterra con el señor Assange, ¿no? Scotland Yard vigilaba a nuestra embajada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, que no podía salir el señor Assange sin que le tomaran preso las autoridades inglesas, cosa que realmente sucedió así, hasta cuando el Ecuador le retiró el asilo y dijo a Scotland Yard, vengan y llévense. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecancillere de la República. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Un gusto de acompañarle, encantado.